En el marco de la conmemoración por los 101 años de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, se desarrolló la Feria Encuentro Academia Empresa para la Seguridad y la Defensa, Casa Abierta Universitaria y Mañana Internacional. En el evento que convocó a las autoridades de la Universidad y de las Fuerzas Armadas, se presentaron proyectos de investigación orientados a la seguridad y al ámbito académico. Contó con la participación de empresas, instituciones civiles y militares, además de los departamentos de las diferentes carreras, los clubes estudiantiles y varios emprendimientos. Se destaca la entrega del proyecto Sistema de Seguimiento de Disposiciones Ministeriales por parte del SIAM-CICTE al Coronel Javier Molina, vicerector académico general, en representación del señor Coronel Víctor Vilavicencio, rector de la ESPE. La comunidad universitaria se dio cita de forma masiva a los stands y conferencias. Yo soy ESPE.